Este jueves se reportó un linchamiento en San Miguel, Tianguistenco, donde pobladores enardecidos golpearon y quemaron a un joven, quien fue sorprendido robando en un campo de cultivo. Lamentablemente, horas más tarde, perdió la vida. Un hombre de nombre Apolonio y de 23 años de edad fue linchado por pobladores de San Miguel, Tianguistenco, comunidad de Santa Rita, Tlahuapan, en el estado de Puebla. La turba enardecida lo acusaba de ingresar a campos de cultivo para robar. Los habitantes no lo dejaron hablar ni defenderse, fue atundido a golpes y posteriormente le rociaron gasolina para prenderle fuego. Apolonio fue retenido por unas 150 personas, por lo que fue necesario montar un dispositivo para rescatarlo. En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional y del equipo antimotín de la Secretaría de Seguridad Pública. También se sumaron corporaciones policíacas de Santa Rita, Tlahuapan, San Salvador, El Verde y San Matías, Tlalancaleca. Cuando llegaron, aún encontraron al presunto ladrón con vida, por lo que fue trasladado de emergencia en una ambulancia. No obstante, en los nosocomios de Tlahuapan y El Verde no lo quisieron recibir, por lo que lo llevaron al Hospital Integral de San Martín Texmeluca. El hombre presentaba quemaduras en el 90% de su cuerpo, por lo que en cuestión de horas falleció. El secretario de Gobernación, Julio Huerta, condenó los hechos y dijo que ya se trabaja con las autoridades pertinentes para impartir justicia y que este crimen no quede impune, ya que enfatizó, en Puebla no se permite la justicia por propia mano. Reportó para las noticias en demás, Cristóbal Obato. Y mire, la Fiscalía del Estado condenó este desafortunado hecho. Están afirmando que no quedará impune y se buscará a los culpables. Ser de escasos recursos y tener hambre, desafortunadamente llevó a un hombre a encontrarse con la muerte en San Miguel Tianguistenco, Junta Auxiliar de Santa Rita Tlahuapan, en Puebla. Apolonio es el nombre de la hora oxiso, que fue acusado presuntamente de entrar a robar dos brócolis en un campo de cultivo a la madrugada de este jueves. Tras la acción, fue retenido y la furia enardecida de alrededor de 150 habitantes de la comunidad lo linchó, prendiéndole fuego. Así lo reveló el fiscal general del Estado, Gilberto Higuera Bernal, quien dijo que el caso no quedará impune. En la madrugada, una persona de origen humilde, más por necesidad, se introdujo a un lugar, terreno de cultivo, campo de arquitectura, para tomar un par de brócolis. Y eso originó, según la información preliminar que tengo, que lo hubieran privado de la libertad, lo hubieran golpeado, lo hubieran quemado y después, gracias a la intervención de la Policía Estatal, llevado a un hospital donde falleció. Hasta el lugar llegaron elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional para rescatar al linchado, quien tuvo que ser trasladado al Hospital Integral de San Martín Texmelucan. Sin embargo, horas después, a causa de los golpes y las quemaduras, perdió la vida. El secretario de Gobernación de Puebla, Julio Huerta, a través de su cuenta de Twitter, condenó el crimen y aseguró que la dependencia trabajará de la mano con las autoridades pertinentes para esclarecer el caso y que se imparta justicia. Finalmente, indicó que se trata del primer linchamiento consumado del año en la entidad y advirtió que en Puebla no se permite, ni se permitirá, la justicia por mano propia. Para las noticias, N+, Franco Arteaga. Aquí le decimos en qué consiste la alerta AMBER. Es un mecanismo de alertamiento para la búsqueda y pronta localización de personas reportadas como desaparecidas, especialmente menores de edad. Belkan Alejandro desapareció en agosto del 2021 en San Pedro, Cholula, y hasta ahora no ha sido encontrado. Tenía en ese momento nueve años. Diana Fabiola fue vista por última vez apenas el 17 de abril de este año. Tiene 17 años y desapareció en Puebla. Además de la emperante necesidad de encontrarlos, los dos son menores y se activó la alerta AMBER para su búsqueda. ¿Pero en qué consiste esta forma de alertamiento? La alerta AMBER es un mecanismo nacional para la búsqueda y pronta localización de niñas, niños y adolescentes, reportados como no localizados, que se difunde a través de redes sociales, televisión, radio, periódico y medios electrónicos. En la búsqueda participan los tres niveles de gobierno, medios masivos de comunicación, la población que ayuda a difundir la información, así como organizaciones de la sociedad civil, el sector académico o empresarial. La no localización de niñas, niños y adolescentes debe reportarse de forma inmediata ante el Ministerio Público para incrementar la posibilidad de localizarlos. Puede contactarlos mediante el 911, acudiendo a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Cometida por Particulares. Esta se ubica en la colonia El Carmen en la 16 de septiembre de 2904 y su teléfono es el 22-22-14-6405. También puede contactarlos en la cuenta de Twitter de alertaamberpuebla, arroba aamber-pue. Para las noticias NMás, Héctor Rangel. Cuidado con lo siguiente, la COFEPRISE emite una alerta ante la falsificación de un lote de medicinas. El fármaco normalmente es utilizado para el control de la diabetes y mire que ahora los casos son muchos. ¿Usted padece diabetes y consume el medicamento Junamed? Ponga mucha atención porque esta información le interesa. La COFEPRISE detectó un lote de este fármaco falsificado. La presentación se ofrece en 56 cápsulas en color rojo con número de lote W003051 con fecha de caducidad 17 de noviembre de 2023. Este medicamento contiene citagliptina con metmorfina en presentación de 50 sobre 850 miligramos y es empleado en el control de los niveles de azúcar en la sangre en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En caso de contar con este fármaco falso, por favor suspenda su consumo de inmediato. De haberlo consumido, verifique que no presente alguna reacción adversa y si la desarrolla, por favor, repórtela al correo farmacovigilancia.gov.mx Reporto para las noticias NMAS, Maribel Espinosa. Ya entró en vigor la nueva estrategia de prevención de adicciones en escuelas de todo el país a fin de evitar el consumo de estupefacientes entre los jóvenes y menores de edad. El pasado 17 de abril, en escuelas públicas y privadas de nivel secundaria y bachillerato de todo el país, se puso en marcha la estrategia de prevención de adicciones en el aula con la intención de inhibir el consumo de sustancias adictivas, medida que fue avalada tanto por jóvenes como por padres de familia. Pues yo creo que de cierta manera está bien que se les informe a los jóvenes sobre los peligros que pueden causar el consumir algún tipo de cosas o sustancias desconocidas para ellos y eso pues los puede prevenir y al final ellos pueden decidir si consumirlo o no ya con estas advertencias. Ah, muy interesante, muy interesante. Nomás sin descuidar el aprendizaje, ¿no?, de cada escuela, ¿no? Pero si aumentan este curso, se puede decir, o esta información, sería muy interesante. Bueno, más que nada les va a beneficiar a la juventud, la niñez, porque ya está en la niñez también. Lo consumen, entonces ambos lados nos benefician. Una de las primeras acciones es distribuir entre los docentes una guía con información y características de las distintas sustancias tóxicas que se debe compartir con los alumnos diariamente en sesiones de 10 a 15 minutos durante las asignaturas de formación cívica y ética, así como biología y vida saludable en las secundarias, de igual forma en las asignaturas de ciencia en los bachilleratos. Los estudiantes también recibirán materiales impresos, infografías, audiovisuales y recursos gráficos para reforzar las sesiones con los maestros y las maestras frente a grupo. El periodo de aplicación será de tres meses aproximadamente, en consideración al calendario escolar 2022-2023. Reportó para las noticias N+, Ana Celia Lara. Puebla para el mundo, dedicadísimo para todos ustedes, el volcán Popocatépetl y que de verdad a muchísima gente la trae y es por eso que están pendientes de la miradita al volcán todos los días. Oigan, ¿y qué creen? Que anoche se registraron varias explosiones en el volcán y momentos más tarde se escucharon aullidos. La verdad es que algunas personas aseguran que son más bien perros mientras que otras dicen que son coyotes. La verdad es que los aullidos fueron captados por las cámaras de monitoreo que están ubicadas en el Somoni, en el Estado de México, pero los animales se escuchan alterados presuntamente por la actividad de Don Goyo. Pero si está como película de terror, ¿no? Oye, sí, pero ¿quieres que te diga algo? Los perros de mis vecinos así se escuchan a las tres y media de la mañana. ¿Y es un concierto? Bueno, yo también tengo unos vecinos que tienen como cuatro perros que hijos de Dios a las cuatro de la mañana ahí están. No, pero es que así aullan. ¿Los vamos a escuchar? ¡Aú! Ahí está un adelanto. Nada más les faltó decir, ¡ay, mis hijos! Sí, la llorona. Pues te lo juro que a las tres y media es un concierto de los perros de mis vecinos. Y no hemos hablado con ellos. ¿Eh? No hemos hablado con ellos. A mí la verdad me da un poco de temor ir a decirles, oigan, ¿qué onda con sus perros? Porque literal a las cuatro de la mañana y a las seis de la tarde... Es el concierto. Es el concierto. Pues así como esto. Y así se escucha. De verdad, yo digo, bueno, ¿y ahora qué les hacen? Entonces se ve que ya se asoman y ya como que les dicen calma, calma. Y entonces ya solo son como dos o tres minutos, sí los he contado. Vamos con la caída de ceniza porque sigue afectando obviamente a miles de poblanos. Hay que barrerla. Sí, exacto. Y hay que tener mucho cuidado porque estas pequeñas partículas pues pueden provocar estragos en nuestra salud. Tenga mucho cuidado y protéjase. Y es que aunque diminuta, la ceniza podría ser un gran enemigo. En los últimos días, la actividad del volcán Popocatépetl se ha mantenido. En constantes ocasiones, el coloso ha lanzado fumarolas de ceniza que se esparcen hacia la Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala. Pero ponga mucha atención, pues basta con cuatro micras de ceniza volcánica para que nuestra salud se vea afectada. Para comenzar, hay que saber que una micra es la milésima parte de un milímetro. Cada vez que respiramos, inhalamos alrededor de 15 micras que afectan nariz, boca y laringe. Además, basta con 10 micras para que estas dañen la traca y los bronquios. En tanto, cuando usted respira partículas menores a cuatro micras, estas se alojan en los aviolos de los pulmones. Mismos que son pequeños racimos, que como mecanismo de defensa, encapsulan las partículas. Ahí se forma una cicatriz que causa inflamación y reduce la capacidad de respiración. Ahora ya lo sabe, aunque las pequeñas partículas de ceniza se pueden percibir como inofensivas, en sí son asesinos silenciosos que van afectando la salud humana. Por eso es muy importante que cuando haya caída de ceniza, use protección en boca, nariz y ojos, y así podrá cuidar su cuerpo. Reportó para las Noticias NMás, Cristóbal Lobato. ¿Por qué no hay precaución? De verdad es que no entiendo. Es muy difícil el poder entender cómo la gente no es responsable. Cuéntanos. Loli, pues graves daños fue lo que dejó un accidente que se registró la madrugada de este viernes. Atrás, o en mis espaldas, está uno de los postes que derribó. Como tú lo puedes ver en las imágenes de mi compañero Alfredo Santos, así fue que quedó después de que un automóvil prácticamente lo arrancara. Estamos ubicados en la calzada Zabaleta, a la altura de la calzada Concepción La Cruz, ya a unos metros de llegar al Boulevard Atlixco. Pero no solamente eso, Loli, no solamente arrancó el árbol. Su loca carrera llegó hasta la barda donde hizo un boquete. Esta barda pertenece a un gimnasio. El saldo de este accidente fueron dos personas lesionadas. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas. Sin embargo, las imágenes que nos mostraban es que el auto quedó prácticamente destrozado y cómo no, después de derribar el poste de telefonía y después acabar aquí en una barda. Y bueno, pues como tú lo puedes ver en las imágenes, pues lo que lo detuvo fue prácticamente una estructura de un espectacular, pero por poco prácticamente lo derriba y con ello se viene abajo el espectacular, Loli. Y los aplasta. No, hombre, imagínate nada más que hubiese sido una verdadera y auténtica tragedia. De verdad, bájale a la velocidad. Va a estar lloviendo en algunas ocasiones. Entonces hay piso resbaladizo y sobre todo allá en Zabaleta es sumamente complicado. Así que hay que tomarlo en consideración, Cristóbal, y volvemos a hacer el llamado de todos los días. Si va a salir, hágalo con mucha precaución. Así es, Loli, sobre todo porque ya hemos dado cuenta en otras ocasiones que sobre todo Zabaleta, en las curvas que tiene, muchos lo agarran como pista y cuando toman las curvas, se pierden el control y salen prácticamente proyectados. Fue este caso que se dio en la madrugada. Venían, así como viene el vehículo color guinda, pero a exceso de velocidad, pierde el control, se lleva el poste y acaba impactándose contra la pared del gimnasio. Ya sé de qué curva me estás hablando. Un fin de semana, un sábado, ahí hubo un accidente terrible en donde sí parece fallecieron las personas que iban en el coche. Ya vi qué curva es, es que es complicadísima. Es rumbo al Hospital del Niño Poblano. Exactamente, estamos ya prácticamente a unos 100, 200 metros de llegar al Boulevard Atlixco. Muy bien, bueno, pues hay que tomarlo en consideración y ojalá que pronto puedan levantar esto del poste para evitar que los cables afecten a alguien y si va a pasar algún camión o trailer, porque de repente se les da, entonces que no se lleven y terminen de hacer la acción que alguien empezó. Ojalá que no y que lo solucionen antes. Gracias, Cristóbal. Así es, Loli, sobre todo para seguridad de los usuarios del gimnasio que vienen precisamente a hacer ejercicio. Bueno, pues el poste podría caerles. Ojalá y lo vengan a reparar, a quitar y a poner el nuevo poste. Loli, buenos días, estamos donde se mueve la noticia. Muchas gracias. Se nota que ya está fresquito nada más y que no tiene tanto frío, Cristóbal, porque está como muy veraniego el muchacho. Los conflictos vecinales son el pan de cada día en algunas zonas de Puebla. Cifras oficiales del Inegi así lo reflejan. Escuche usted. Las peleas con vecinos, con personas extrañas o con autoridades, así como con familiares, se han vuelto recurrentes. Los motivos pueden ser diversos. Lo cierto es que en la ciudad de Puebla, el 42.2% de los habitantes experimentó durante el primer trimestre de 2023 conflictos o enfrentamientos. Dicho porcentaje reflejó un incremento, pues en el primer trimestre anterior, es decir, entre octubre a diciembre de 2022, solo el 33.6% estuvo involucrado en una pelea. Además, con el 42.2%, Puebla superó la media nacional, que fue del 33.4%. De la población de 18 años y más que reconoció haber tenido conflictos o enfrentamientos de manera directa por causa de falta de civilidad en su entorno, el 71% mencionó que estos conflictos fueron con vecinos, el 33.3% con personas desconocidas en la calle, el 14.1% con autoridades, el 7.6% con familiares y el 3.4% con compañeros de trabajo. Estas cifras fueron dadas a conocer por el Inegi. Y para evitar estas situaciones, lo recomendable es guardar la calma y privilegiar siempre el diálogo. Reportó para las Noticias N+, Ana Celia Lara. Miren, hay que ir a las historias de la madrugada porque ¿qué sucedió? Eje acá al medio. Estas son las historias de la madrugada. Un hombre pereció arrollado por un vehículo en el periférico ecológico a la altura del fraccionamiento Bosque de Chapultepec. El ahora oxiso atravesaba los carriles con sentido a la 16 de septiembre. Pero cuando estaba a tan solo unos metros del camellón central, el sujeto fue impactado estrepitosamente por una camioneta blanca. El choque de la unidad contra el hombre de aproximadamente 50 años, ocasionó que éste volara por los aires y cayera a más de 20 metros de distancia, y terminara estrellándose contra la cinta de circulación, muriendo de forma inmediata. Corporaciones de atención a emergencias acudieron al sitio y confirmaron que el hombre arrollado ya no contaba con signos vitales. Policías viales comenzaron el peritaje del incidente y dieron inicio al levantamiento del cuerpo para su posterior traslado a las instalaciones del servicio médico forense. La camioneta que dio muerte al peatón fue asegurada y puesta a disposición de las autoridades como garantía para el pago de la reparación de los daños. El ajustador de una empresa aseguradora acudió para realizar los trámites legales y administrativos correspondientes. Elementos de la policía estatal aseguraron un tractocamión con presunto reporte de robo. La acción policial se llevó a cabo en el periférico ecológico a inmediaciones de Galaxia La Calera. Los uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron el tractocamión que llevaba una caja seca y al hacerle una revisión hallaron irregularidades asociadas a los datos de identificación de la unidad, razón por la cual aseguraron al conductor y su acompañante. Tras las primeras indagatorias y consultas en Plataforma México, los policías decidieron realizar la detención formal de los dos ocupantes de la unidad y ponerlos a disposición de las autoridades ministeriales para ser investigados y sancionados con base en la ley. La lluvia y granizada que cayeron la tarde y noche de este jueves en el municipio de Atlixco causaron una inundación en la zona centro de esa ciudad que obligó a Protección Civil, al Ejército Mexicano y otras dependencias a poner en marcha operativos de atención a la sociedad. La acumulación de agua y granizo se generó por el asolvamiento del drenaje, lo que causó la subida de agua que afectó calles, viviendas y negocios. Hubo cortes de luz y casas inundadas en colonias como Cabrera, Ricardo Treviño, Guadalupe Victoria y Álvaro Obregón, entre otras. Asimismo, varios vehículos resultaron varados. El Ejército Mexicano puso en marcha el Plan DN-III y dependencias como SOAPAMA, Seguridad Pública, Protección Civil, Comisión Federal de Electricidad y Alumbrado Público realizaron diversas acciones a lo largo de la noche para mitigar riesgos y coadyuvar en el retorno a la normalidad de los habitantes. Con imágenes de Juan Carlos Barreda, informó para las noticias en EMAX, Ejecatlmello Sánchez. Siete de la mañana con nueve minutos. Muchas felicidades a Ejecatlmello que ayer fue su cumpleaños. Por cierto, esperamos que se la haya pasado muy bien. Vamos con otras noticias. En Tehuacán se reportó un incendio en un local comercial. Cuerpos de emergencia atendieron el reporte, donde por fortuna no hubo lesionados. Una falla en la instalación eléctrica generó un incendio de un local comercial en Tehuacán la noche del miércoles. El hecho se registró sobre la calle 3 Oriente, en pleno centro de la ciudad, lo que generó la movilización de elementos de protección civil y bomberos. Gracias a la rápida acción de los propietarios del local, las autoridades llegaron al sitio y lograron controlar el fuego. Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada y todo quedó en pérdidas materiales menores. De acuerdo al diagnóstico emitido por parte de personal de Protección Civil Municipal, el siniestro se generó por un sobrecalentamiento eléctrico de un enfriador de bebidas y refrescos. Para las noticias, en Emas, Franco Arteaga. En la zona de Valsequillo, un aparatoso choque dejó como saldo seis personas lesionadas. El accidente nuevamente fue provocado por el exceso de velocidad. Seis personas lesionadas fue el resultado de un fuerte choque vial. Ocurrido la tarde de este jueves en la esquina de la Siete Sur y el Boulevard Valsequillo, nuevamente el exceso de velocidad y la falta de precaución al volante provocaron que un automóvil particular y una unidad de transporte público de la ruta 77A terminaran impactadas y con severos daños materiales. Al sitio llegó personal de tránsito del municipio de Puebla y paramédicos de Protección Civil Municipal para auxiliar a los involucrados y brindar atención médica a las personas lesionadas. Afortunadamente, nadie requirió ser trasladado a un hospital. Por varios minutos, el tráfico fue intenso en la zona debido al percance y a las labores de las autoridades para poder retirar las unidades. Para las noticias, NMAS, Franco Arteaga. La Secretaría de Educación Pública de Puebla informó que este viernes se suspenden las actividades educativas para el personal docente y directivo que elabora en educación inicial y preescolar, general, indígena y centros escolares con motivo del Día de la Educadora y el Educador. Lo anterior por instrucciones del gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para reconocer la labor del Magisterio Poblano. Las clases se reanudan de manera normal el próximo 24 de abril. El gobernador Sergio Céspedes se reunió este jueves con autoridades capitalinas. En los encuentros se trataron temas relevantes para la consolidación de nuevos proyectos. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, estuvo el jueves en la Ciudad de México para reunirse con diversas autoridades federales para impulsar acciones a favor de los poblanos. Uno de los encuentros más importantes lo llevó a cabo con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, con quien dio continuidad a las gestiones presupuestales que requiere el estado. También se reunió con el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Jorge Mendoza Sánchez, para consolidar nuevos proyectos. En la misma jornada de trabajo, el mandatario se encontró con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sue Robledo Aburto, para dar seguimiento a la Agenda de Salud de Puebla. Para finalizar esta gira, se congregó con el titular de la Secretaría de Administración Tributaria, Antonio Martínez Danigno, y con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán. Y es que este jueves inició el retiro de obstáculos en la vía pública, una estrategia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para mejorar el libre tránsito en diversas zonas y de todas las personas. Así es como este jueves se llevaba a cabo el operativo para evitar la colocación de obstáculos en vía pública. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Dirección de Control de Tránsito, continuó con estas acciones, invitando a quienes tienen un negocio o algún domicilio particular a que eviten colocar obstáculos, considerando que tanto la banqueta como el arroyo vehicular se considera vía pública. Se encuentra prohibida dentro de la ciudad de Puebla, el reglamento de tránsito es muy claro respecto a esta restricción. El artículo 260, en su fracción quinta, establece como obligación de los peatones impedir que generen algún obstáculo, que haya algún obstáculo en la vía pública. Por lo tanto, es obligación de los peatones tener libre la vía pública para el tránsito peatonal, para el paso de personas con alguna discapacidad y también que se puedan estacionar los vehículos en la vía pública. Además de hacer la amonestación verbal, se hace el retiro de elementos, no sin antes solicitar que sean los propietarios quienes los quiten, quedando como antecedente el hecho de que ya se les informó que no pueden colocarlos. Y de hacerlo de forma reiterada, se podría iniciar un procedimiento por parte de normatividad comercial. Desde la Dirección de Control de Tránsito realizamos un operativo denominado Calle Libre de Obstáculos, en la cual, bueno, justamente se hace el retiro de todo aquel obstáculo que impida, además del tránsito peatonal seguro por las calles de Puebla, también el libre estacionamiento de los vehículos en la vía pública. Pero a no todos les pareció bien este dispositivo. Hubo quienes se molestaron y hasta tomaron actitudes un tanto agresivas. Otros más simplemente retiraron los obstáculos. Incluso se infraccionó a un automovilista que dejó su unidad estacionada sobre la banqueta, argumentando que no había encontrado lugar y que por eso se aparcaría ahí. Estos operativos son constantes con la intención de evitar la invasión de vía pública y hacer que se respete el reglamento de tránsito vigente. Con la imagen de Luis Antonio Hernández, para las Noticias N+, Héctor Rangel. Nos vamos con una imagen importante. Este cruce en la 31 Poniente y la 13 Sur sigue siendo un peligro para conductores y transeúntes. Esto por el escombro que permanece en la zona. Sí, pero era necesario que quitaran este paso a nivel de piso. ¿Lo van a reemplazar? Bueno, lo van a construir de nuevo, que sí es importante. Después del retiro del paso inteligente de la 31 Poniente y la 13 Sur, este cruce se volvió peligroso para quienes circulan o caminan por este lugar. Y es que no han retirado el escombro y eso hace que los autos derrapen y ello puede ocasionar algún accidente. Para los estudiantes del área de la salud de la UAP, así como para dueños de negocios y otras escuelas, causó asombro el retiro de este paso inteligente, que sí les ayudaba a cruzar con seguridad, pues los vehículos se detenían y respetaban el área peatonal. Y ahorita que no está, pues sí, es como, se siente raro, porque aparte ya nos habíamos acostumbrado. Hay veces en que los coches vienen a altas velocidades y ponen en riesgo porque se saltan a veces el semáforo. Aún así, en este sitio existen semáforos peatonales que deben respetar los automovilistas para un cruce seguro. Reportó para las noticias M Más, Ana Celia Lara. Muchas gracias, gracias Claudette por la recomendación. Fíjese que las áreas verdes de la Avenida Juárez en la ciudad de Puebla serán entregadas a empresas socialmente responsables para que les den mantenimiento. La titular de Medio Ambiente en el municipio, Miriam Arabian, destacó que entre las acciones a realizar están el riego de las jardineras, además la sustitución de algunos árboles y plantas que están deterioradas. Y así la responsabilidad se comparte. En la Avenida Juárez es el riego cada tercer día hasta que empiece la temporada de lluvia, recoger la basura que parece que no, pero luego nos dicen es que ya la están quitando las plantitas. No, estamos recogiendo la basura que se queda atorada ahí entre las plantas. Y vamos con Maribel, tú nos tienes reporte especial. ¿En dónde estás? Loli, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a nuestros amigos televidentes. Pues nosotros nos ubicamos en este momento en la 13 Poniente y la 9 Sur, justamente al interior de la Escuela Héroes de la Reforma. Y es que hasta este punto han traído este rally por tu seguridad, encabezado por el gobierno de la ciudad de Puebla. Son diferentes áreas entre las que destacan grupos especiales como el K9 y Roca. Todos ellos van a ser una proximidad con todos los estudiantes, principalmente con diferentes capacitaciones, aprendizajes, entre los que destacan talleres de huellas dactilares, defensa personal, primeros auxilios y también en prevención del delito. Esta es una de las más importantes porque al ser uno de los grupos más jóvenes de la sociedad, pues también son aquellos quienes buscan experimentar, pero a veces no lo hacen de la mejor manera y tienen acercamiento con el consumo de drogas, de alcohol. Muchas veces esto pues conlleva otro tipo de problemas que se desencadenan en la sociedad y es por ello que las autoridades se han dado a la tarea de traer todo este tipo de proximidad entre las autoridades, policías y la sociedad, en especial estos jóvenes. Ya aquí las autoridades a cargo del presidente Eduardo Rivera Pérez se han dado cita y justamente en este momento es que dará su mensaje de este rally por tu seguridad. A todos y cada uno de los estudiantes de esta gran institución, héroes de la reforma, a todos los jóvenes, a todos y cada uno de ustedes muchas gracias por recibirnos en esta ocasión en su escuela. Agradecerle también a la directora, también muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes una estrategia tan importante como es la prevención a favor de la seguridad. ¿En qué consiste el estar hoy aquí? En hacer estrategia de proximidad, de cercanía y de prevención para todos y cada uno de ustedes. Traemos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana una exhibición de los grupos especiales como K9 y Roca que cuidan de nosotros y de nuestra familia todos los días para que ustedes lleguen bien a su casa y también su familia. También tenemos este rally por la seguridad en el cual también tiene actividades como talleres de huellas dactilares, de defensa personal, de primeros auxilios, entre otras actividades también hasta como retas de fútbol. También venimos a otorgar capacitaciones de prevención del delito, ojo jóvenes, en temas de redes sociales, en prevención de adicciones y violencia en el noviazgo. En lo que va de nuestro gobierno hemos llevado este tipo de actividades a miles de estudiantes de secundaria y también de medio nivel superior. Y hoy estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Quisiera decirles este mensaje sobre todo a cada una de ustedes, estudiantes de secundaria de primero, segundo y tercer grado. Todos queremos una Puebla segura. Queremos que papá y mamá estén seguros en casa, en su trabajo, en su negocio. Y todos y cada uno de nosotros queremos estar seguros cuando venimos a la escuela y cuando regresamos de la escuela a nuestra casa. Pero quiero decirles que esta tarea no solamente depende del presidente municipal, ni depende solamente del policía municipal. Depende de todos y cada uno de nosotros. Y este es el mensaje que hoy venimos a darles a ustedes como estudiantes. Que cada pequeña acción que ustedes puedan realizar puede marcar la diferencia. Repito, cada pequeña acción que ustedes pueden realizar puede marcar la diferencia. Como por ejemplo, tener cuidado al cruzar la calle. Como por ejemplo, reportar una luminaria que no funciona cerca de la escuela o en su casa o en su caso cerca de su casa. Como por ejemplo, decir no a las adicciones. Como por ejemplo, decir no a la violencia. Y que existe el respeto entre ustedes y en especial también, por supuesto, a las mujeres. Por eso los invito a todos y cada uno de ustedes a que se involucren, a que participen en actividades también deportivas y culturales. Y que sepan que cuentan con el Ayuntamiento de Puebla y que sepan que cuentan también conmigo como presidente municipal. Así que muchas gracias por escucharnos. Ya escuchamos, Loli, el objetivo de este programa. En la semana se ha dado a conocer todas estas acciones que se han llevado hasta las escuelas y una de estas también aquí en el municipio de Puebla. Regresamos contigo al estudio. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias, Mari. Y al final el mensaje es muy bueno. Eso de decir no a las adicciones, de reportar absolutamente todo lo que vean a la autoridad, sí es importante. ¿Cómo es? Todo un conato de incendio. Adelante, Cristóbal. ¿En dónde? Así es, Loli. Nos encontramos en la colonia Santa Lucía, específicamente en la calle San Pablo. Y hasta aquí se movilizaron cuerpos de emergencia, entre ellos bomberos del Estado, así como policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como lo puedes ver en las imágenes de mi compañero Alfredo Santos. Sin embargo, es importante, Loli, se había reportado que estaba incendiando un establecimiento y esto no fue así, solamente estaba quemando basura. Pero lo importante aquí es decirle a la gente que no puede hacer ese tipo de llamadas, porque obviamente todos los cuerpos de emergencia se movilizan y bueno, pues gastan recursos, dinero, pero también esfuerzos. Y otra persona obviamente podría estar necesitando a estos cuerpos de emergencia cuando obviamente están en otro lado. En este caso, pues solamente era basura lo que se estaba quemando, se apagó inmediatamente y bueno, todo esto provocó una movilización. Hace unos minutos ya se fueron las patrullas de bomberos, ya solamente queda resguardo la policía municipal, que en estos momentos, bueno, también ya parte. Pero es importante que se tome mucho en cuenta esto, no hacer llamadas falsas a los números de emergencia, Loli. Así es, porque alguien más lo puede necesitar y entonces imagínate, no llegan por estos imprudentes. Gracias, Cristóbal. Loli, estamos donde se mueve la noticia, muy buen día. Y tenga mucho cuidado, aquí le decimos a cuánto ascienden las multas por sacar la basura a la calle en horarios y días no establecidos. ¿Sabía usted que cuando saca la basura a la calle para su confinamiento, lo debe hacer un día y horario específico? De lo contrario, puede ser multado desde 103.74 pesos hasta 1.037 pesos. Bueno, en el caso de montoneras es por volumen y en el caso de fuera de horario depende mucho si es la primera, la segunda o la tercera vez. Eso es lo que te va a incrementar. ¿De cuánto a cuánto? Te digo, de una a 10 sumas. El coordinador del organismo operador del servicio de limpia, Roberto Salgado, señaló que hay zonas muy focalizadas donde es recurrente esta falta administrativa. En la zona de los sapos principalmente, en la zona de los sapos, en la 3, la 3, la 5, principalmente ahí es donde se ha identificado que esto es más recurrente. En ese punto no es exclusivamente del centro, también lo tenemos mucho en la zona sur, en la zona de los héroes, San Jorge, San Jorge segunda sección, también es de los que tenemos continuamente este tipo de reportes. Por lo anterior, exhortó a los habitantes a pegarse al día y horario que corresponden en sus colonias para evitar multas y en especial que las bolsas de basura terminen rotas y los residuos afectando las calles. El béisbol de la Liga Mexicana ha arrancado ayer un partido y hoy el grueso del inicio de la temporada. Jugaron los campeones, triunfo para Yucatán, ocho carreras a cuatro sobre la escuadra de León. Hoy, le decía, el grueso de los enfrentamientos y uno es muy atractivo. Tigres contra Diablos Rojos, esta rivalidad añeja. También estarán jugando Campeche contra Pericos, esto en punto de las 7 en el parque de pelota de los hermanos Cerdán. La presentación ya sobre el terreno de juego de manera oficial de los Pericos Poblanos frente a Campeche. Serie que se estará iniciando hoy, se prolonga sábado y domingo. Hoy, siete de la noche, cuatro de la tarde mañana, una de la tarde el domingo en el hermano Cerdán. Yucatán contra León en el segundo de la serie, Tijuana, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Monterrey, Laguna, Aguascalientes, Monclova y Saltillo contra Guadalajara. Los partidos de la inauguración de la temporada regular. Muchas gracias, gracias Pato. Nos vemos en una hora que hay más información deportiva. Fíjese que está a punto de vencer el plazo para que dueños de negocios coloquen la señal ética de que los espacios son 100% libres de humo y de emisiones. De no hacerlo, se harán acreedores a una multa. El tiempo está por agotarse. Este mes, dueños de negocios tendrán que cumplir con la señalización de los espacios 100% libres de humo y emisiones. De lo contrario, se harán acreedores a multas que podrían superar los 10 mil pesos. En febrero de este año se publicó el Manual de Identidad Gráfica que dio a los establecimientos dos meses para cumplir con estas nuevas disposiciones. Sin embargo, hay quienes siguen haciendo su mayor esfuerzo para la señalización de los espacios. Pero pues sí, ahorita otra vez de sorpresa y entonces hay que un gasto más, ¿no? Pero pues hay que hacerlo para el bien de los clientes y pues que estén seguros los lugares, ¿no? Sin humo. El objetivo es proteger la salud de las personas no consumidoras de productos de tabaco y obliga a los empresarios a garantizar que haya espacios 100% libres de humo. La identidad gráfica debe ser visible al público y la primera señalización debe incluir la leyenda está prohibido fumar, consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco o nicotina y debe ubicarse en la entrada del establecimiento. Además, en los accesos e interior de los negocios deben exhibirse letreros que indiquen a la población que se trata de un espacio 100% libre de humo, de tabaco y emisiones, así como señalizaciones que contengan frases de advertencia sobre su incumplimiento y el número telefónico para presentar quejas y denuncias. Pues yo creo que va como de los 300 a los 500 pesos más o menos. Sí, yo creo que pues por ahí más o menos a lo mejor uno de calidad más o menos, ¿no? Ya yo creo que arriba de 500 pesos yo creo ya mejores, ¿no? Con mejor material. Y más vale estar atentos a los operativos, pues por incumplir las sanciones van desde una amonestación o multas de 100 unidades de medida y actualización o más, es decir, de 103.74 pesos a 10.374 pesos, así como la clausura temporal o definitiva. Reportó para las noticias NMás, Ana Celia Lara. Y pues tenemos más. Así es, mucha atención a todos los trabajadores de la construcción porque aquí les decimos cómo pueden inscribirse al tradicional concurso de cruces que va a ser realizado en el Seminario Palafocciano. Es una gran tradición que está de vuelta. El 3 de mayo es una fecha muy representativa para los trabajadores de la construcción quienes conmemoran el Día de la Santa Cruz. Este 2023 se realizará el tradicional concurso de cruces desde las 7.30 de la mañana en el Seminario Palafocciano. El evento va a ser el 3 de mayo en el Seminario Palafocciano, el cual va a ofrecer una misa el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez. Vamos a tener el honor en que nos acompañe y que ofrezca la misa. Posteriormente, de esta misa que va a ser a las 7.30 de la mañana, se celebrará el concurso tradicional de cruces. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, Gustavo Vargas Constantini, informó que a las 9 de la mañana todas las cruces inscritas serán evaluadas y las mejores obtendrán premios. Son cruces que son elaboradas ya sea por albañiles, fierreros, carpinteros, electricistas, y son cruces que son bastante elaboradas y muy bien construidas. Se van a dar pantallas, bicicletas, herramientas de trabajo, entre algunos otros. La cita es en el Seminario Palafocciano y para inscribirse en el concurso deberán comunicarse al 22 17 30 67 66 o enviar un correo a www.semicpuebla.org o en contacto arroba semicpuebla.org. Después de la premiación se hará una convivencia con todos los asistentes para saborear unos tradicionales tacos de canasta. Con imágenes de Miguel Sánchez, reportó para las Noticias N+, Maribel Espinosa.